No debatir entre nos, pero sí escoller a qué realmente queríamos que obtivese un premio, porque realmente eran todas, estaba a un nivel bastante alto. La verdad es que fue una grata sorpresa que me hicimos el fácil omisionado de la escolla que nos tocó a todos los lados, de la posibilidad de tener una tranquilidad, de poder disfrutar. No debatir entre nos, pero sí escoller a qué realmente queríamos que obtives un premio, que realmente eran todas, estaba a un nivel bastante alto. Un nivel francamente bo, visual, y a veces a escolla de una en lugar de otra es una cuestión puramente estética de gusto, porque hay otras que podrían estar a un millón no mismo sitio, pero bueno, como tenes que decidir por una, no podes decidir por todas, pues entonces escollimos una que fue, bueno, que nos pareceu más oportuna. Estivemos muy de acuerdo desde el primero minuto. Bueno, la selección fue muy buena, las tres categorías, puede que ver. ¿Qué aportan? Pues aportan moitísimo, o sea, en cualquiera manifestación cultural, a sociedades y a todos los ciudadanos, a todas las personas, aportan unos moitísimo, ¿no? Entonces es muy difícil así una respuesta tan rápida poder conjugar tres o cuatro elementos, ¿no? Porque yo pienso que es la base de nuestra sociedad, sirve para moitísimo, para formarnos, para entreter, para aprender, para, no sé, son muchas cosas. Y este tipo de iniciativas ayudarnos también a estar vivos, a estar despertos y a seguir avanzando y coneciendo que se están haciendo en otros lugares del mundo. Este tipo de certámenes son una magnífica oportunidad de poder hollar cosas que se están haciendo fora, digamos, que do circuito industrial. O cine, en principio, é industria, evidentemente. Pero antes de chegar a esa industria, esa industria más puede ser de boa o de mala calidad, ¿no? Para que se lleve a calidad, ten que partir de unha boa base. Bueno, no he un punto de vista, que al menos este tipo de festivais, o que aportan, é vida. Vida, porque al final é un consunto de cousas tan grande que creo que vida, o mellor, o que mellor... Podemos hacer un resumen. Despeis, é que me parece moi interesante que aísemos descentralizar, ¿vale? Que desenvolvedades festivais en entornos, pois, máis rurais, en milas máis pequenas, que non todo pase máis urbes, ¿vale? Concordo co que diciaste, que realmente, sí que, os en día é moi fácil, a golpe de botón de ratón, podemos achegarnos un montón de traballos, disfrutar de cousas que antes sería impensable, pero quizás é unha nostálgica, é unha soñadora. O cine é a pantalla grande, é compartir, non é só ver un traballo, é sair, disfrutálo, comentálo, é tamén un acto social. Entón, para min é a labor máis importante que teñen a día de hoxe os festivais. Todo isto, o que te axuda a ti é a crecer, pero a crecer permanentemente por a cantidad de, como diciamos antes, de secciosas que ti te podes achegar, como se está desenvolvendo o mundo, como se está desenrolando, como están indo as novas técnicas, que podemos aprender de Turquía, que podemos aprender de México, que podemos aprender de Estados Unidos, eso cheganos todo a través do cine. É outra cousa tamén importante, teñen unha cláusula de rasgardo por aí, se non te gusta, te levantas e te vas. Exacto. É unha regla. Por lo tanto, hai que arrascar, como en todo na vida.